Música Fernando Fortuny, Cabaña Los Reales de Las Lajitas desde Salta a Quimilín, ¿no es así? Sí, una muy buena plaza para vender, realmente el remate estuvo muy ágil y creo que los compradores se tienen que ir muy conformes porque los animales que estaban ofrecidos en el remate con una genética muy buena, animales muy bien preparados, así que creo que fue una buena jornada para la ganadería. ¿Y año a año se ve el trabajo en equipo con las otras dos cabañas que hacen a Genética Compartida? Sí, realmente creo que compartimos, además de asesor, compartimos una serie de valores que hacen que la integración sea muy fácil y bueno, como los reales estamos muy conformes con esta sociedad que se forma en este remate. Además es un remate que va creciendo cada vez más, ¿no es así? Sí, en calidad, creo que los compradores están reconociendo eso, así que yo creo que es un remate que ya está instalado dentro del calendario y un remate que es valorizado por los compradores. ¿Qué más le queda pendiente a la cabaña Los Leales en lo que queda del año o con esto están finalizando su actividad? No, con esto terminamos ya nuestras participaciones, así que creo que fue un muy buen año para nuestra cabaña, tanto desde lo que hemos competido en las exposiciones, que hemos sacado excelentes premios que ratifican de alguna forma el rumbo y la inversión que estamos haciendo en Genética y nos impulsan a seguir invirtiendo. Y después desde lo comercial, hemos visto que hemos sido reconocidos como otros años, como año tras año, por los compradores que repiten compras y reconocen nuestro trabajo, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes, muchas gracias a usted. Señor Jorge Cedeli, gerente de Los Guasunchos, presente aquí una vez más en otro remate. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo les va? ¿Te conforme con las ventas? Sí, ha sido un gran remate. Muchísima gente, el tiempo nos acompañó también, se vendió todo, muy dinámico. No sé bien la cantidad de compradores, pero el balance es de primera, muy bueno. ¿Se podría decir que en este cuarto año los animales superaron a los años anteriores en cuanto a calidad y cantidad? Yo creo que ha sido más parejo todo lo que se ofertó y se notó en los precios que fueron muy uniformes, digamos, y hubo demanda para todo. Por lo tanto, sí, creo que ha sido una superación y que es lo que corresponde, de no que año a año las cosas siempre se vayan mejorando y poder ofrecer un mejor producto al criador y al cabañero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y muy amable a ustedes. Cuarto remate de genética compartida en la Sociedad Rural del Noreste Santegueño y la coordinación del Dr. Diego Grané para Cabañas Los Reales de la Lajita Salta, Cabañas Loco Asuncho y Cabañas Apilagá, más las cabañas invitadas. Doctor Diego Grané, un año más con Genética Compartida aquí en Quimilí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, finalizando ya lo que fue un remate exitoso, ¿no es así, doctor? Sí, la verdad que estamos muy conformes con el remate. Creo que lo arrancamos ya hace cuatro años con la idea de juntar tres marcas muy importantes de tres cabañas que asesoro y hoy por ahí lo que se nota en el remate es la madurez del remate. Creo que estaba muy buena en general la hacienda muy pareja y las tres cabañas se veía un mismo biotipo. Si bien había diferentes razas y diferentes edades, pero creo que el biotipo animal que estamos haciendo se quedó reflejado en la pista y el mercado lo valoró. En cuanto a Brafford, ¿qué es lo que salió a venta? Salieron a venta 20 toros Brafford de Piliagá, hijos de Expo, de Boomerang, hijos de Magno, pragmático y después salieron a venta 50 vaquillonas, también con preñeces de inseminación, había preñeces de Experto, de Guaycurú, de Potente, que creo que estaba muy lindo este lote de vaquillonas. ¿Y referido a los Brangus? Bueno, los Brangus, los Guasuchos participó con Brangus Colorado, con una ternera muy destacada que fue el precio máximo, hermana entera de la ternera que vendimos en cabeza de remate en el remate de los Guasuchos y después con un conjunto de toros también bien uniformes, toros funcionales, creo que para producir acá en el norte santiagueño. ¿Qué es lo que le está quedando en la agenda del doctor Diego Grané en lo que queda del año? Y bueno, terminamos el lunes que viene con una cabaña, un remate en Santa Ana de Libramento, en Brasil, de Brafford, y después ya vamos terminando la parte de los eventos comerciales y ya estamos arrancando con los servicios, porque esto no para. Ya hace un mes que estamos trabajando mucho con los servicios para poder generar los futuros reproductores. Y ya arrancar un año 2018 con toda la agenda de nuevo, ¿no? Sí, con una agenda ya bastante estabilizada y bueno, con los remates y ya pensando en el 2018. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos, siempre le digo a Isabel que valoramos mucho el apoyo y la compañía de ustedes. Gracias. La riqueza de tu causa es permanente, desde el trópico caliente vas corriendo. Por siempre de la playa ya distante, son tus aguas remolinos palpitantes, hermanados a tres pueblos van uniendo, y al llegar al mi corriente es la inmortal.